Buenas tardes, René. Muchas gracias por aceptar participar de esta entrevista para el proyecto Alice. René Ramírez Galegos es el actual secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación del Ecuador. Es economista, maestro en desarrollo económico por el ISS, International Institute of Social Studies, en el gobierno y políticas públicas por la FLAX. Sus áreas de trabajo son en políticas públicas sociales, desigualdad, pobreza, economía de la felicidad, uso del tiempo, participación ciudadana y economía del conocimiento. Ha realizado publicaciones referentes a estudios de pobreza, desigualdad, economía del conocimiento, educación superior, buen vivir, economía ecológica y uso del tiempo. Así hoy vamos a hablar un poco sobre el buen vivir, los bienes relacionales y el tiempo. Entonces, René, te pediría si se podría hablar un poco de tu trajetoria para empezar así. ¿Qué elementos de su formación usted considera que son los más importantes para tu trajetoria, como más relevantes para el desafío de la construcción de una teoría crítica diferenciada, contextualizada? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación, por esta entrevista para dialogar conjuntamente. A ver, quizás un tema importante dentro de la trayectoria y de lo que está pasando ahora en Ecuador es justamente esa combinación del análisis teórico, académico, riguroso de la realidad, con la necesidad de un proyecto político para su transformación. Muchos, incluido el presidente de la república, fuimos colegas y trabajamos juntos a nivel de universidad, escribimos, fuimos muy críticos en cómo se estaba gestionando la política en el Ecuador en los últimos 20 años. Y obviamente, en ese marco, al ver, al analizar y hacer una radiografía puntual de lo que pasaba y al estar involucrados con diferentes movimientos sociales, obviamente buscamos una propuesta política para llegar al poder y aquí un tema muy importante. Al menos vengo desde el punto de vista político que cree que para disputar el poder hay que buscar el poder, y en este caso el poder del Estado. Difícilmente, desde mi punto de vista, al menos en Ecuador, se pueda hacer una transformación sin esa disputa política. Y es por eso que hicimos una propuesta al país, y en ese marco hay que tener claro que cualquier teoría crítica tiene que ser pensada desde la viabilidad política de concretar. O sea, si es que no, realmente no es teoría crítica. Y a veces eso es uno de los problemas que desde mi punto de vista ha tenido la izquierda, que se ha parado desde la teoría crítica y en términos políticos se ha parado únicamente desde la resistencia. Y esto es un problema, porque si es que queremos transformaciones, tenemos que buscarlo a través de disputar el sentido de la realidad, pero eso implica disputar a través de una construcción del poder de una manera diferente. Es lo que estamos intentando, al menos desde el caso ecuatoriano, y obviamente te encuentras con todos los problemas de toda la ingeniería institucional, que ha sido muy trabajada y muy decodificada por el neoliberalismo, por el capitalismo, y tener una propuesta programática quizás ha sido lo más complicado para poder conseguir desde la izquierda. Una vez más, nosotros inclusive cuando llegamos al poder, en este caso al gobierno, porque no necesariamente eso es estar en el poder, recién en ese momento nos dimos cuenta de todo el aparataje de deconstrucción institucional que tenemos que hacer para intentar construir otra realidad. Muy bien. La idea es que él no percibe los bienes relacionales. Podría explicar mejor la relación que propone entre el tiempo, los bienes relacionales y el concepto de buen vivir, y un poco más. ¿Cómo este concepto de buen vivir puede constituir un espacio de articulación entre diferentes formas de pensar la reproducción de la vida? A ver, quizás algunas cuestiones muy importantes. Bueno, el tema de Piketty en estricto rigor, bien señalo que está dentro del mainstream, ¿no? Me parece buena su investigación y que ayuda un poco a dilucidar en el marco del mainstream lo que está pasando. Yo siempre señalo, yo siempre señalo, tenemos una civilización que está en crisis, no así el capitalismo. El capitalismo está en su apogeo, como bien lo demuestra Piketty, pero hago cinco críticas a Piketty que no lo voy a mencionar en este momento. Y en ese sentido, uno de los temas fundamentales que he trabajado a nivel académico y también obviamente intentado disputar el sentido común dentro de lo público político es cómo se construye el valor dentro de la sociedad y dentro de la economía. Aquí claramente la economía neoclásica tiene la hegemonía, ¿no? Tiene la hegemonía en la construcción de ese sentido común y claramente la izquierda no ha sido capaz de disputar esa construcción hegemónica en una disciplina que es hegemónica, que es de economía. Me refiero principalmente a que lo que se valora dentro de la sociedad es principalmente el dinero, ¿no? El dinero, el consumo, la producción o el ingreso, ¿no? Que es justamente la unidad, la base de información, la unidad de análisis de las sociedades y de la economía. En ese sentido, lo que propongo en el libro que se llama La vida buena como riqueza de los pueblos es buscar otras formas de valoración que, valga la redundancia de la teotología, valore la sociedad o pueda valorar la sociedad. Y en ese marco, nosotros lo que proponemos es que esté articulado a este nuevo pacto de convivencia que firmamos los ecuatorianos, que es la nueva constitución de la república, siendo el centro de valoración la vida, ¿no? Y en ese marco, si es que el centro de valoración es o lo más importante dentro de una sociedad es la vida y no cualquier tipo de vida, sino la vida buena, nosotros tenemos que buscar, en esta epistemología de la transición, tenemos que buscar unidades de análisis que permitan disputar ese sentido, ese valor que está, que es sentido común dentro de la sociedad. Y lo que propongo justamente es que se utilice el tiempo como un instrumento que dispute ese sentido dentro de las sociedades y también en la apropiación individual. ¿Cuál es la premisa? Que a quien entregas tu tiempo entregas tu vida, ¿no? Y por lo tanto, podemos utilizar al tiempo como una unidad que dispute al dinero, ¿no? Yo siempre señalo, se puede utilizar otras unidades de análisis como, por ejemplo, la biomasa, la energía, los joules, etcétera, pero también el tiempo. Pero el gran problema o el punto a favor que siempre defiendo al tiempo, el tiempo es una cuestión que el ciudadano común y corriente entiende y valora, ¿no? No así, por ejemplo, la biomasa, no así, por ejemplo, los joules, no así, por ejemplo, otro tipo de unidades de análisis que son importantes también trabajarlos. Entonces, en ese sentido, uno de los temas fundamentales en la economía neoclásica en el mainstream es que trabaja sobre individuos atónicos, individuos aislados, individuos que la suma de los individuos forman la sociedad y no trabaja algo que es fundamental y constitutivo a la humanidad, que es el tema de la gregaridad, ¿no? El tema justamente de las relaciones que se producen dentro de la sociedad. Y es por eso que en el marco, obviamente, de tener una vida digna, la visión sobre el buen vivir trabaja mucho sobre la producción de bienes relacionales. Y los bienes relacionales son los que tienen que ver con la producción de más democracia, la producción de participación pública, participación civil, la sociabilidad, la amistad, el amor, y obviamente la contemplación en términos de reflexión personal para el conocimiento, pero en función no únicamente de uno, sino también en el marco de un otro. Eso implica de construir el aparataje teórico, el aparataje metodológico para buscar otro tipo de interacción social y otro tipo de construir el sentido común que nos permita, a su vez, buscar otro tipo de valoración dentro de la sociedad, pero con una apropiación diferente, ¿no? Realmente, si es que la mayor batalla que ha ganado para mí el capitalismo dentro del neoliberalismo es la construcción de ese sentido común, como una apropiación prácticamente naturalizada de lo que vale dentro de una sociedad. Por lo tanto, lo que tenemos nosotros que disputar es el sentido del valor. Usted destaca el tiempo relacional también. Este tiempo relacional como un contrapunto al tiempo de trabajo. Pero hoy hay otras formas de producir, de vivir, hay otras economías que están resignificando el tiempo de trabajo. En este caso, ¿cómo el tiempo de trabajo se asocia con el tiempo relacional, en tu opinión? En este territorio no lo veo como contrapunto, ¿no? El tiempo relacional del tiempo de trabajo, ¿no? Depende de qué tipo de trabajo, y aquí tengo una perspectiva muy marxista en el sentido de que si es que es un trabajo alienado, si es un contrapunto del tema del tiempo relacional. Pero obviamente, si es que uno se realiza dentro de ese trabajo, si es que no existe lo que te dice Marto, una escisión entre el mundo de la vida y el mundo del trabajo, es parte del propio tiempo relacional. El gran problema que se tiene dentro de la economía, dentro de la sociedad capitalista, es que generalmente se da una ruptura del tiempo relacional o el tiempo de reproducción de la vida con el tiempo del trabajo. Y tenemos que la mayoría de ciudadanos viven un trabajo alienado en vez de vivir un trabajo emancipado, ¿no? En sí el trabajo emancipa, pero el problema es quién se apropia de ese trabajo y por lo tanto quién se apropia del tiempo y por lo tanto quién se apropia de la vida. Y si es que uno no se realiza en el trabajo, difícilmente puede estar en ese marco produciéndose y reproduciendo sociabilidad y reproduciendo bienes relacionales dentro de la estructura productiva. Entonces, lo que debemos buscar no es la utopía del trabajar menos, ¿no? Como se suele decir, sino en este caso es la utopía de que desaparezca la frontera del trabajo del mundo de la vida, porque en el trabajo existe el florecimiento que es parte del mundo de la vida, ¿no? Muy interesante porque yo estaba pensando sobre las injusticias, y sobre todo sobre las injusticias vividas por las mujeres indígenas, como hablabas ayer. Por lo tanto, teniendo el tiempo como categoría capaz de hacer frente al dinero como medida de valor, ¿cómo usted cree que este tiempo puede efectivamente hacer visibles las injusticias sociales que ocurren hoy en el territorio ecuatoriano? Principalmente si pudiera hablar un poco más sobre la situación de las mujeres indígenas en Ecuador. Bueno, claramente al ser una vez más el tiempo un proxy de vida, al ser cuando uno realmente decide estar con alguien o compartir con alguien, ese compartir en términos temporales implica que está dando la vida ese momento a una u otra persona, que está dando parte de su vida a la u otra persona. Obviamente el momento que nosotros vemos quién tiene la capacidad de tomar decisión sobre la distribución de su tiempo frente a los que no tienen y quién se apropia también, inclusive hasta por obligación del tiempo del otro. Estamos trabajando casi por default en un tema de relaciones de justicia, en la apropiación de la vida, que es lo más fuerte. Entonces, en ese marco, cuando uno hace el análisis de la distribución del tiempo, uno puede ver que las estructuras sociales, las estructuras productivas y las estructuras coloniales llevan a que los que están oprimidos, los que están en la parte de abajo en términos de los estratos socioeconómicos, son los grupos poblacionales que menor capacidad de opción de distribuir su tiempo tienen. El ejemplo de las mujeres en el caso del Ecuador con respecto al trabajo no remunerado es realmente increíble. Realmente se trabajan 20 horas más las mujeres, aproximadamente 20 a 22 horas más a la semana que un hombre en el trabajo que no es remunerado y que permite en sí mismo la reproducción de la vida. Y si es que uno ve en el libro que señalo de la vida buena como riqueza de los pueblos, uno se da cuenta que no es casual que aquellas personas que son indígenas, aquellas personas que tienen trabajos precarios, aquellas personas que tienen necesidades básicas insatisfechas, son los que menos participación tienen en el total de tiempo relacional de toda la sociedad. Y eso lo que pasa en términos económicos, en términos de ingreso, pasa en términos de tiempo. Es decir, que el 20% más rico según tiempo relacional acumula el 43% del tiempo, en el caso del Ecuador, de todo el tiempo para la reproducción de sociabilidad. Eso nos está diciendo claramente que existe un problema también de acumulación del tiempo, que a su vez es un tema de apropiación de la vida de otros. Entonces, claramente a través del análisis de cómo se distribuye el tiempo socialmente, uno puede ver las relaciones de injusticia que se dan dentro de un territorio, dentro de una sociedad. Volviendo a la cuestión del tiempo, ayer hicieron una cuestión sobre el tiempo individual y el tiempo colectivo. ¿Cómo el Estado, en tu opinión, puede dar en sus políticas la dimensión colectiva del tiempo? ¿Es posible pensar eso hoy en Ecuador? Bueno, o sea, yo creo que el momento que las autoridades y la sociedad tengan como base de información para tomar decisiones o como unidad de análisis para tomar decisiones el tiempo, claramente la forma de intervenir cambia a 180 grados. Y ahí ya no, el objetivo en sí mismo no es la maximización del PIB, el crecimiento del PIB, sino cómo hago políticas públicas, en el caso del Estado, para liberar tiempo para la realización humana, para liberar tiempo para el buen vivir, para liberar tiempo para, en este caso, la producción de bienes relacionales, obviamente, siendo la prioridad también el tema de vivir una vida digna, o sea, en el marco de una vida digna, cómo se busca esa distribución del tiempo. El ejemplo que suelo dar yo es con respecto al tema de la política de ciencia y tecnología que se tiene en el capitalismo, de lo que se tendría en la economía social, de los conocimientos para el buen vivir, ¿no? En la una, tú buscas una innovación científica, una generación de conocimiento científico que permita la reproducción del capital o la acumulación, ¿no? En la otra, justamente necesitas una ciencia que lo que busca es la reproducción de la vida y la reproducción de la sociabilidad, ¿no? Entonces, el gran problema que tiene es que estamos en un momento de una economía de la transición, una sociedad, o sea, en el caso del Ecuador, de una relación hiper neoliberal a desmontar toda la ingeniería institucional del neoliberalismo para intentar construir algo completamente diferente. En esa transición, nosotros no podemos perder de vista que no se puede hacer sin que exista un puente, ¿no? Pero, más importante en este sentido, de tener claro cuál es esa gran transformación que queremos que en el caso ecuatoriano del pacto político de la Constitución, más importante que esa gran transformación es la gran transición que tenemos que hacer que viabilice políticamente esa gran transformación. Y esto a veces va, esta observación a veces va dirigido a aquella izquierda del todo o nada, ¿no? Que si es que no completamente principista, que si es que no se hace como punto final la utopía, realmente no vale nada lo que se está haciendo dentro de la disputa política, como que si no hubiesen relaciones de poder en la mitad, ¿no? Y como que si es que realmente en esas relaciones de poder no hubiesen intereses que buscan realmente que los gobiernos que buscan hacer estas transformaciones dejen de estar en el gobierno para dejar de disputar el poder para poder, para dejar de disputar la transformación. Y volviendo a la situación del Estado plurinacional, y lembrando de un concepto de goventura que es la ecología de las temporalidades, ¿cómo piensas que un Estado efectivamente plurinacional puede investir políticamente en una ecología de temporalidades, sabiendo que hay una diferencia importante entre los tiempos y las temporalidades? ¿Cómo hacer con que otros modos de sentir el tiempo, que es una cosa muy subjetiva, sean asimilados en las políticas públicas del Ecuador como una forma de respeto por las poblaciones, por sus temporalidades? Bueno, eso implica también siguiendo Agua Ventura dos procesos que son importantes que se den, ¿no? La sociedad que ya existe dentro del Ecuador tiene que desaprender muchas cosas que ha aprendido, ¿no? Y aquellos que están aprendiendo, es necesario buscar reformas pedagógicas, epistemológicas, curriculares, para que esa forma de colonialismo que se da en la educación permita romper y permita interactuar de una manera diferente dentro de la sociedad, ¿no? Eso implica un proceso muy complejo, ¿no? Porque el gran problema es que uno está construido de una forma para interactuar con la sociedad desde una perspectiva completamente colonial. Y a esto me refiero en el sistema educativo. Más, mucho más las personas que ya son de generaciones, de otras generaciones, que difícilmente a veces pueden entrar en un proceso de desaprendizaje. Entonces, en ese mecanismo, uno de los mecanismos para buscar las diferentes temporalidades de un Estado plurinacional tiene que ver con, a mi modo de ver, con crear espacios diferentes del procesamiento en la democracia, en términos de nuevas instituciones que se tienen que crear para que se dé un debate de lo que realmente está pasando y se dé procesos de comprensión, ¿no? En toda la multidimensionalidad que implica esto. Porque inclusive dentro del mundo indígena que hay, por ejemplo, en el caso de Ecuador, 14 nacionalidades, es muy diferente lo que piensan los shuar o los shuar, los de la Amazonía, que lo que piensan los indígenas del norte, que lo que piensan los indígenas del centro, que tienen diferentes perspectivas y que además muchos de ellos están insertos y convencidos de querer estar insertos en el capitalismo. Porque aquí tampoco tenemos que romantizar al tema de que lo indígena es lo puro, ¿no? Se ha dado ese proceso, ese proceso de apropiación también, de saber que si es que no dan esa disputa, ahí sí también desde la resistencia, realmente hasta pueden desaparecer como cultura o como culturas en ese marco. Entonces, tenemos que buscar en el marco también, y ahí sí tenemos que ser muy reflexivos, en el marco de saber que el capitalismo existe, que el capitalismo está, que la forma de coordinación en este momento que existe y que es la más eficaz en términos meso y macro, no digo a nivel micro, porque a nivel micro pueden haber en muchas otras formas de economía, sigue siendo el mercado, ¿no? Sigue siendo el mercado. Y en ese sentido, uno tiene que saber cómo se da esa disputa para buscar otras formas de organización y otras formas de producción, que al final de cuentas, la democracia, desde mi punto de vista, no únicamente está en abrir los espacios de participación y de liberación, sino sobre todo, o sobre todo y también a la vez, en cómo se generan procesos de organización y de aparato productivo, en los cuales no únicamente estamos pensando en la redistribución, sino en la distribución, donde rompan las relaciones de poder que se dan en el proceso productivo de la relación capital-trabajo. En Ecuador, en el caso del Ecuador, es muy puntual, porque la propia constitución señala y reconoce la pluralidad de economías que existen. Se señala, de hecho, que el Ecuador, la economía es una economía con mercado, no de mercado, y existe en la economía social y solidaria, la comunitaria, la asociativa, y el reconocimiento de esa pluralidad de economías es un reconocimiento de esa diversidad de temporalidades, y ahí existe una disputa, una disputa muy fuerte en los modernizadores, y ya política, al momento de hacer política y política pública, y aquellos que creemos que es necesario dar espacio del desarrollo de estas otras economías para que realmente se produzca una ecología de temporalidades y una posibilidad de una democracia en donde exista pluralidad de bolsas, pero con mutuos reconocimientos, no de arriba para abajo, sino horizontal. Y hablando de otras, economías, ¿lo que sería posible pensar como una economía pós-colonial? Sabemos que construir una economía pós-colonial no es una cosa fácil. Algunos autores buscan poner en causa ideas que son centrales en el modelo económico dominante como el valor, la escasez, la propia idea de usar estatística, los censos. Por ejemplo, en una posibilidad de conversa entre la teoría pós-colonial y la economía hoy, se puede pensar, hay quien piense, Karen Graubart, es una de esas autoras, ¿cuál es la objetividad de los censos? Si su construcción es repleta de la invisibilidad de los pueblos, de muchos grupos sociales, si en su construcción ellos están invisibles. Por lo tanto, ¿cómo usted entiende la relación entre la economía y la colonialidad hoy? ¿Y qué es posible pensar en términos de una economía pós-colonial en Ecuador? Bueno, ahí es muy importante lo que se acaba de señalar, el tema de, yo siempre digo, cómo se describe se actúa, ¿no? Y obviamente, cómo se diagnostica se actúa. Y también hay el gran problema de la izquierda muchas de las veces ha sido es que ha dicho busquemos otra economía o otra sociedad y para eso ha utilizado los mismos mecanismos y los mismos instrumentos sin realmente plantear cuestiones diferentes en esos instrumentos. Y aquí tiene que ver yo, o sea, en el marco de este puente que digo que hay que tender entre lo que existe dentro de la economía capitalista y esa gran transformación, yo creo que aquí hay que tener muy claro que estamos en un punto de una epistemología y una política de la transición y en esa política de la transición yo creo que no es viable porque realmente no es viable dar el salto cualitativo para dejar de depender por ejemplo de estadísticas que yo que diré en estricto rigor si es que nos vamos a la máxima no debería existir porque realmente existe una mirada hipercolonial en cómo se levanta esta información para luego producir política pública pero si es necesario buscar instrumentos metodológicos que permitan disputar el sentido para que los invisibles puedan realmente no solo estar visibles sino ser capaces de tomar sus propias decisiones por ejemplo en el caso de la política de lo que yo trabajo en el tema de la vida buena como riqueza de los pueblos le pongo mucha centralidad en la necesidad de construir unas relaciones sociales en función de cómo se distribuye el tiempo y cómo se genera ese tiempo sabiendo que el tiempo es finito con otro tipo de contabilidades por ejemplo una contabilidad que no solo se base en los temas monetarios sino que se base en lo que estamos haciendo ahora en una contabilidad nacional de la biomasa en términos ecológicos o una contabilidad nacional en función del tiempo o en función de la energía y en donde aparezcan justamente estas relaciones de poder que en este momento completamente se invisibilizan y algo que es importante señalar con respecto al tema del colonialismo que para mí es fundamental este momento que una nueva forma de colonialismo que se da en el mundo actual tiene que ver a cómo se manejan los temas de propiedad intelectual es fundamental aquello y las nuevas formas de romper con las nuevas formas de colonialismo es como discutamos del sentido del conocimiento de la recuperación del conocimiento como un bien público y un bien común de la sociedad una última pregunta hablaba sobre la epistemología de la transición por ejemplo cómo podríamos pensar qué ideas para Europa podríamos extraer de esta idea de la epistemología de la transición qué otras ideas podríamos pensar acá para la Europa en este momento un tema fundamental de lo que se ha hecho en Ecuador y yo creo que es necesario hacerlo también en Europa es un nuevo gran pacto de convivencia social esto es nuevos procesos constitucionales que permitan definir los nuevos horizontes utópicos como un gran pacto social y que te permitan caminar en esa dirección no me cabe la menor duda en este caso que la constitución de la república para el caso del Ecuador que firmamos los ecuatorianos en el 2008 es la propuesta de la sociedad que queremos construir y en la transición o sea el primer punto es ponerte de acuerdo qué tipo de sociedad quieres construir en las cuales obviamente se amplíen las demandas y se dé en el proceso de construcción igualdad en la activación de voz de todos los diferentes grupos para que el pacto social sea un pacto social no de la elite sino de todos los grupos que están dentro de la propia sociedad entonces sin lugar a dudo un tema fundamental es que se necesite un repacto desde mi punto de vista refundacional para caminar juntos con un horizonte de sentido compartido muchas gracias gracias por ver el video